La provincia de Córdoba anunció la creación de dos escuelas de nivel medio en Villa María. Hay una propuesta, se va a presentar la semana próxima en el cuerpo legislativo, en el Consejo de Liberante de la Ciudad. Una propuesta para que un espacio verde de barrio Parque Norte sea destinado a la construcción de una de estas escuelas secundarias. Está en contacto con nosotros Daniel López, es concejal del bloque Hacemos por Córdoba Somos. Daniel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Germán Ghiachero lo saluda. Hola Germán, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, perfecto. Gracias por recibirnos, Daniel. Bueno, ¿cuál es la propuesta en definitiva y en qué se basa? Bueno, fundamentalmente se basa en lo que vos acabaste de decir, ¿no? El gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, ha tomado la decisión de construir dos colegios secundarios en la ciudad de Villa María. Y bueno, nosotros pensamos que el sector norte de la ciudad, que es el barrio Parque Norte y todo el sector norte, con un crecimiento bastante importante, la ciudad crece por este lado. Y bueno, creíamos que sería muy importante contar con una escuela secundaria aquí en este sector. Y vimos un lugar muy interesante, que es un espacio verde que está bien al frente del colegio Agustín Álvarez. Es una superficie de 2.064 metros cuadrados. Importante espacio que en este momento, bueno, si bien es un espacio verde, pero no tiene absolutamente nada. No tiene ningún juego de niños, nada, absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros vamos a proponerle al Ejecutivo que disponga de la desafectación, primero de ese espacio comunitario, de ese espacio verde, para que allí se pueda construir una escuela secundaria, ¿no?, que está anunciada por el gobierno de la provincia. Así que está ubicado estratégicamente, porque ahí se complementaría justo en ese sector. Hay una escuela primaria, que es la Agustín Álvarez, y tenemos un jardín de infantes que también se llama Agustín Álvarez. Por lo tanto, otro colegio secundario ahí complementaría todos los ciclos y sería buenísimo para la ciudad, ¿no? Sabemos que hay una problemática, todos los años ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Que cuando los chicos y las niñas y niños terminan el ciclo primario, es, bueno, andan deambulando los papás por todos los colegios para conseguir un banco. Y realmente esto es preocupante. Nosotros nos llamamos la ciudad del conocimiento, y en la ciudad del conocimiento no puede faltar banco para que los chicos puedan seguir estudiando, ¿no es cierto? Daniel, sí. Sí, señor. Quería consultar, el espacio verde, que actualmente no tiene nada, solamente es un espacio vacío. ¿Estaba previsto en algún momento que allí se construyera una plaza? Bueno, está destinado por una plaza. Bien. Pero hasta ahora no se hizo nada. Pero el sector cuenta con muchos espacios verdes, cuenta con espacios comunitarios, espacios verdes. Por lo tanto, nosotros creemos conveniente que si el resto de los concejales nos acompaña, y por supuesto el Ejecutivo toma nota de esto, sería interesante poder contar con ese espacio ahí, que es uno de los espacios más grandes que tiene este sector, ¿no? Incluso... No te olvides que este sector tiene espacios verdes, tenemos el Parque Pereira Domínguez, tenemos sectores... Y ahí se ha concentrado parte de la educación, por eso es tan importante, ¿no?, que podamos contar con una escuela. Mira, yo siempre digo que hay dos cuestiones que pueden sacar adelante un país, que es trabajo y educación. Y nosotros si tenemos la posibilidad del gobierno de la provincia de Córdoba, a través de gestiones que hizo también, quiero decirlo, el ministro Castelo a través del ministro de Gobierno, el ministro de Educación, perdón, de la provincia, nosotros le comunicamos también esta situación en Villa María, que todos los años tenemos que, inclusive papás que nos consultan a nosotros como concejales, si le podemos gestionar un lugar para sus hijos, realmente es complicada la situación. Y bueno, con esta obra, con estas dos escuelas, porque una también se va a hacer en el barrio Bota, que nosotros ya dispusimos del espacio comunitario, ya el Consejo de Liberantes dispuso ese espacio para la construcción de la segunda escuela, digamos, ¿no?, de las dos escuelas, ahí iría a uno. Entonces creo que poblar de escuelas, la ciudad, es lo más importante que podemos hacer. Trabajo y educación. Bien. Yo creo que son dos obras importantísimas en la ciudad. Daniel, allí días atrás el Gobierno Municipal otorgó lotes en el marco del programa Lo Tengo, precisamente es un espacio actualmente verde que es aledaño al espacio que ustedes solicitan para que pueda ser utilizado para la construcción de la escuela. Sí, bueno, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, no, digo, pero lo planteo en el sentido de que esos espacios verdes comienzan a ocuparse, digo, en su mayoría, ¿no? Claro, porque la ciudad, si vos te pones a ver, la ciudad está creciendo por este sector. El sector norte no tiene tope, ¿no? Hay otros sectores de la ciudad que, bueno, tenés el límite al río, hay muchas construcciones, pero este sector se ha dinamizado muchísimo. La verdad que el tema de la universidad, el tema de las distintas instituciones que hay también, ha dinamizado este sector y realmente nos vendría bien para los chicos de este sector de la ciudad, una escuela secundaria que me parece que es lo mejor que podemos... Para mí es la mejor obra, ¿no? Porque podemos tener buena iluminación, podemos tener una linda plaza, pero una escuela secundaria o una escuela primaria, cuando se inaugure una escuela, sabemos que eso es para toda la vida y que realmente nuestros niños y niñas de la ciudad se puedan educar. Insisto con este tema, trabajo y educación es lo único que nos puede llevar, nos saca muchas veces de las crisis. Bien, Daniel, ¿hubo consenso previo, algunas charlas informales con el resto de los concejales para tratar de llegar a un acuerdo? No, esta semana lo vamos a plantear, vamos a presentar la ordenanza, la iniciativa, y por supuesto que tenemos una semana como para discutirla, porque... Y es una cuestión imperiosa, porque a partir de que se defina ese sector, ya la provincia ya empieza a trabajar en el proyecto, así que sería muy, muy bueno, muy interesante que podamos contar con el acompañamiento de los sectores, digamos, del Consejo Liberante, los sectores políticos del Consejo Liberante. Pero creemos que sí, como lo hicimos también, con la misma decisión cuando otorgamos el espacio en el barrio Bota, así que creería que en esto no habría problema, lo vamos a tardar, lo vamos a consensuar, por supuesto. Todo el Consejo Liberante se va a consensuar y se va a discutir con el Ejecutivo, con los concejales. En definitiva, que esta obra se haga realidad, eso es lo que nos importa. Bien, ¿hubo alguna consulta con los vecinos? ¿Habrá o en todo caso no resulta necesaria esa condición? Mirá, yo creo que cuando uno dice de crear una escuela, me parece que no hay demasiados dudas, ¿no? Yo creemos que también es una necesidad, ¿no? Porque lo solicitan los mismos vecinos. Así que yo creo que es muy difícil oponerse a la creación de un colegio, más en un espacio donde realmente no se ocupa como se tiene que ocupar. O sea, me parece que cae, digo yo, pienso yo, ¿no? Por ahí me equivoco. Pero me parece que nadie se puede negar a la contribución de un colegio. Bien, Daniel. Ni nada por el estilo. Le agradecemos el contacto con Canal 20 Noticias. Que tengan buenas noches. Gracias a ustedes y, bueno, nada más agradecerles feliz Navidad para todos, para ustedes que componen este lindo canal, el domingo de María, de la zona. Así que nada, felicidades para todos, que Dios los bendiga y que tengan paz en la mesa navideña. Gracias a todos. Muchas gracias, igualmente. El concejal Daniel López haciendo referencia a un proyecto...